La gerente afro de Antioquia, la alcaldesa de Mutatá, dieron a conocer algunos proyectos en favor de las etnias antioqueñas. Los grupos armados llegaron a los territorios ancestrales en zona rural de Mutatá, donde unas 250 familias de diferentes resguardos fueron obligadas a abandonar sus territorios. La única opción de vida fue el parque de la localidad, donde vivieron por varios meses hasta que la alcaldía los llevó a las afueras del municipio, donde los nativos con su resiliencia montaron un nuevo asentamiento indígena que lo llamaron Jaikera Sabi. El nombre del sabio se llamaba Sabi, y que era el aroma de árboles, y Jaik era el territorio, el de Serranía vive, entonces se quedó llamando Jaikera Sabi. Un territorio indígena que lleva 24 años fundado y donde habitan 600 nativos que se dedican a la agricultura para el sustento de sus familias, y donde un grupo de mujeres indígenas tienen una escuela donde buscan que sus conocimientos ancestrales continúen en el corazón de las nuevas generaciones. Representamos a través de las artesanías nuestra cultura, nuestra ancestralidad, somos identidad, somos cultura, nos gusta lo que hacemos. Yo personalmente hablo del amor que siento por mi cultura, soy envera. Jaikera Sabi es hoy en día un pueblito indígena del primer mundo, un cordón ambiental, un centro de artes y un albergue de profesores ancestrales.